¡Nya, ña, 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 ña! ¡Animales en calzones! ¡Canten! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Animales en calzones! Antes estaba el perro, ahora no están en la cama, ni a banana, otras prendas no van. Ven con Hawley, su tropa chiflada, tu habitación está reservada. ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Animales en calzones! ¡Aui, buena onda! ¿No? ¿No? Cerca, pero no. ¡Alejardo! Tiene que ser el programa correcto, o solo estaremos perdiendo el tiempo. Pensé que para eso se veía televisión. ¡Asombroso! El canal refrigerador abierto. Es la Semana Mostaza. ¡No! ¡Pero Semana Mostaza! ¡No! Hola, amantes de la prisión. ¿No se cansan de la prisión? ¿Por qué no conviertes sus propios espacios en una verdadera prisión en vivo? ¡Yo tengo derechos! ¡Quiero hablar con mi abogado! ¡Ah, olvídenlo! Convertir tu propio hogar o tu negocio en una prisión en vivo. ¡Sí! ¿Quién querría hacer eso? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Eso es preocupante! ¡Esto será grandioso! ¡Desearía haber oído de esto antes! El teléfono parece ser una banana. Sus oportunidades de convertirse en una prisión son escasas. Este hotel tiene demasiadas áreas de escape. ¿Cuáles áreas de escape? Escuche, sujeto carpeta de prisión. Yo puedo manejar una prisión. Llevo manejando este lugar por años. ¡Solo mire alrededor! ¡Ah, sí! Aquí está la ventana que querías. ¡Ese fue un error! ¡Ah! Hay un grupo de prisioneros que necesitan ser confinados en alguna parte. ¡Gracias, gracias! Ha sido el sueño de mi vida todo el día ser guardián de mi propia prisión. Por favor, suéltame. Conoce a tus nuevos prisioneros. ¡Sí! Soy el guardián, Howie. Esta es mi prisión y significa que vivirán según mis reglas. Esperamos que disfruten su estadía. Hay toallas limpias y una cesta de frutas de bienvenida en cada una de sus celdas. ¿Nos estamos entendiendo? Escuchen, aquí es cuando se sirven varios sabores de helado en el salón. Fresa 11-15, chocolate 11-20, chocolate y fresa 11-25. Estaba diciendo fresa y... ¡Chocolate 11-30! ¡Eso es muy molesto! Cerdito camina caminando con delicia en la bandeja, muy feliz, muy... ¡Oh! ¡Cerdito acababa de preparar eso! Oh, ¿no te lo dije? Estos reos están en prisión por ser súper fastidiosos. ¿Qué? Hacen cosas que le crispan los nervios a la sociedad. Vaca hace cosquillas, a Tejón le gusta interferir, a Pingüino le gusta ver qué tan lejos puede llegar y a un sormiguero, pues, ya sabrán cómo es su sormiguero. En fin, son tu problema ahora. Diviértete, guardián. Pero... ¡Ay, devoluciones! Bueno, escuchen. Las cosas se pondrán muy estrictas por aquí. Regla 1, buscar tallarines. Regla 2, comer tallarines. Regla 3, ver la semana mostaza. ¡Uy! Esta es mi lista de cosas por hacer. Esto será asombroso. ¿Por qué apresaron a Oso Hormiguero? No estoy seguro. Pero acabo de pegarme al escritorio. Escuchen, equipo guardián de prisión, después de ver películas sobre prisiones en misión acelerada, sé lo que tenemos que hacer. Cerdito, haz mala comida de prisión. Narval, aprende música de prisión. Y Sloth, tú estarás a cargo del reflector. Verriendo atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás. ¡Suena genial! Una pregunta. ¿Tenemos reflector? ¡Ajá! ¿Es este? No. Entonces no. Y estarás ocupado haciendo... Cosas de guardián. Muchas y muchas cosas de guardián. ¿Qué les cago y el guardián? Y este cuento es verdad. Siempre de lentes oscuros y gorra lo verán. Le gusta su prisión y comer mucho pastel. Su asistente es un bambú si no quieres conocer. Hubo muchas cosquillas, el caos los ganó. Yo quiero un descanso, pero el pegamento diseñó. Oh, sí. Bueno, ¿quién tiene dos vulgares y un fantástico primer día? Howie, realmente queremos volver a hacer un hotel. ¡Pero no le han dado una oportunidad! ¡Esos sujetos son... Simplemente fastidiosos. ¡Deja eso! No es tan malo. Yo soy el guardián y ellos no me han molestado. Me comeré un sándwich para celebrar y me iré a dormir. ¡Ay, basta! Muy bien. ¿Cómo nos deshacemos de ellos? ¿Fue por eso que me llamaste? Apenas llevas dos horas a cargo. Lo siento. Lo siento. ¡Uy, lo siento! Según el libro de las reglas, la única forma en que puedes cerrar esta cárcel en tan poco tiempo es si todos los prisioneros escapan. Ten, necesitas esto más que yo. Ahora sí me disculpan. El sol saldrá pronto y si no hago mi quecareo matutino, estaré de mal humor todo el día. Kikiriki para todos. ¿Sólo podemos cerrar si los prisioneros escapan? Lo siento, chicos. Supongo que nos toca... ¡Espera un minuto! ¡Todos escuchen, escuchen! ¡Hora de escapar! ¡Miren arriba y afuera! ¿Qué es este criterio? ¡Oh, es simple! ¡Hora de escapar! No necesitamos escapar. No hay cerraduras en las puertas. Y estar aquí nos gusta. ¿Por qué no quieren escapar? ¿Más limonada? Sí, gracias. Ahora baja la voz. Tengo disco de tina caliente en la mañana. ¿Ya se escaparon? ¿Por qué me parece que todavía siguen aquí? El problema es que he sido demasiado bueno. ¿Por qué escapar conmigo aquí haciendo mis cosas asombrosas? La única forma de recuperar mi prisión... ¡Hotel! Mi hotel es haciendo que me metan preso en mi propia prisión. ¡Hotel! ¡Hotel! Y luego liderar el escape de mi propio hotel. ¡Prisión! ¡No, espera! ¿De qué cosa estamos hablando? ¡Exacto! Ahora, ¿qué puedo hacer para que me metan en prisión? El libro tiene una lista de cosas fastidiosas que harán que te metan en una prisión mínima, de hecho, y sin casi ninguna seguridad. Debería ser fácil encontrar algo que... ¡Oh! ¡Oh! Extrañamente, lanzar pudí no es tan fastidioso como piensas. Bueno, plan B. Aquí va. ¿Sabes lo molesto que es esto? Sí. ¿Y el ganador es...? Ah, unir a una cama de agua inflable. Muy molesto. Pero no está aquí. Es malo, porque si alguien sabe cómo ser fastidioso, eres tú. Gracias, Bonnie. Tal vez pueda leerte algo y haces eso. Algo como... No hace falta que un libro me diga cómo ser fastidioso. Además, es bastante divertido, como un juego de adivinanzas. Es un fantasma y un alienígena. ¿Por qué tuviste que...? Y sobrevive. ¿Contaré el final? No. No. Eso tiene que estar en el libro. No. ¿Qué tan fastidioso hay que ser para que te metan en una prisión? Todo este fastidio me dio hambre. ¡Ah! Eso sí es fastidioso. ¿Tú lo hiciste? No. Esto llevará una eternidad. A menos que sea hiperfastidioso. ¿Hiperfastidioso? ¿Hiperfastidioso? Sí lo es. Primero, puerta a Pong. Ding, dong, 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 ding, ding. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Luego, cambiar la escena por la basura. Y la basura por la escena. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Creo que quizás debe comenzar a frenar antes. Oye tú, ¿quieres apagar ya esa luz? ¿Cómo lo hice? Lo siento, Howie. ¿Qué? ¿Nada de eso? ¿Es oficialmente fastidioso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me hiciste derramar mi pegamento. Disculpa. Howie, lo hiciste. ¿Hice qué? Está aquí. Darle un codazo a alguien mientras está pegando. Algo cualifica para ir a prisión. ¿En serio? ¡Iré a prisión! ¡Muy bien! Llamaré a la policía. Gracias, amigo. ¿Quién es el guardián aquí? Soy yo. Es todo tuyo. Muy bien. Ahora a liderar el escape. No tienes que hacerlo. Nos marchamos. ¿Qué? Seguro. Somos fastidiosos. Pero tú eres descortés. No, pero yo... Nos largamos de aquí. Chicos, no soy descortés. Solo soy muy, muy fastidioso. Muy, muy fastidioso. Muy, muy, muy... De acuerdo. Creo que entendimos el punto. No se vayan. Chicos, ¡vamos! Bien jugado, Sormiguero. Bien jugado. No, no fui yo. ¿Qué? Pero si no fuiste tú, entonces, ¿quién? Anótenle una al pequeñín. Ese sí fui yo. Bueno, supongo que todo regresó a la normalidad. Bueno, excepto por mis... Buenas noches para todos. Pero, chicos... Dulces sueños. Mis pies están... No dejes que cosas masticables muerdan. Buenos días. Ah, estoy pegado al piso. ¿Me ayudan? ¿Alguien? Bueno, al menos tengo a ti, televisor. Y ahora volvemos con... Semana Mostaza. S.S. Cabaña Banana. ¿Escucharon eso? Es el sonido del aburrimiento, amigo mío. Es un inodoro aburrido. Tienes razón. Eso es aburrido. Yo merezco un mejor inodoro. Ciertamente lo mereces. No lo sé, Jawee. Creo que es bueno que un inodoro sea aburrido. Amigo, una cosa que he aprendido es que si tienes un inodoro aburrido, tienes una vida aburrida. Yo no quiero una vida aburrida. ¡Precisamente! ¿Por qué desperdiciar tu tiempo con porcelana aburrida cuando puedes usar una de estas bellezas? Bienvenido, por favor. Siéntese en mí. El Inodorator. El inodoro más avanzado, poderoso y costoso. ¡El planeta! La mayoría de los lugares no lo quieren. Demasiado peligroso, dicen. ¡Pero tú! ¡Peligroso es mi segundo nombre! Bien, solo firma esto con tu primer nombre y las 187 unidades serán tuyas. ¡Jawee! ¿Dónde vamos a ponerlas? ¡En todas partes! Necesito un bolígrafo. Gracias. Ahora, veamos cómo funciona. ¡Espera! ¡Tenemos que leer el manual! ¡Hay todas estas advertencias! ¡Las advertencias son para novatos! ¡Bajamos la palanca! ¡Eso fue asombroso! ¡Aburrido era mejor! ¡Cagámoslo de nuevo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué tonto! ¡Ah, sí! ¡Baja inmediatamente! ¡Ya voy, amigo! Bueno, ¿quién puso la piscina aquí? Y la hizo mucho más grande. ¡De nuevo! Debe tener algo que ver con todos esos Inodorators que instalaste. ¿O sabía que nos afectarían al final? ¡Eso es ridículo! Por lo que puedo ver, toda la Tierra como la conocemos ha desaparecido. ¡No! ¡El hotel está flotando en medio del océano! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Es como si estuviéramos en un crucero! ¡Oh! ¡Los cruceros son tan románticos! ¡Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sloth! ¿Y verdad? ¡Es como si estuviéramos en un crucero! ¡Oh! ¿Cómo nos encontrarán los huéspedes? ¿Cómo puedes no ver un hotel flotando en medio del océano? ¡Declaro que somos ahora el SS Cabaña Banana! ¡Somos como un botel! ¿Entienden? ¿Nadie? ¿Nadie lo entiende? ¡Ah! ¡Cosa tazón resbalosa! ¡Quédate quieta! ¡Ah! ¡Cucharón con... ¿Digo? ¡Au! ¡Ah! ¡Sibidibapati! ¡Resbaladizo resbaloso! ¡Ah! Esto me está mareando un poco. ¿Una ayudita? Sí. Sé a qué te refieres. ¿Alguien? ¿Tal vez amarre a algo? No está bien. Somos un hotel, no un bote. Esto no es natural. ¿Qué puede ser más natural? Estamos navegando en aguas abiertas como lo han hecho los boteles por miles de años. ¡Pero y si algo sale mal! ¿Qué podría salir mal? ¡Naufragio! Bueno, eso no parece tan malo. ¿No parece tan malo? ¡Estamos parados! ¡Es una isla paradisíaca! ¡Mira a tu alrededor! Ah, Howie, ya vivimos en una isla paradisíaca. ¡Buen punto! Pero aquí es como si estuviésemos de vacaciones en los ajetreos y bullicios de nuestra isla paradisíaca. ¡Oh, miren! ¡Una pista de bowling! ¡Un mini-put! Oigan, miren, eso es... ¡Oh, rayuela! Un parche de césped con algunas piedras. ¿Cómo juegas rayuela en eso? ¿Ven? Hay mucho que hacer. ¡Claro! ¡Muchas cosas que hacer! ¡Como esperar que ese volcán agarupció! ¡Vaya! ¡Esta isla lo tiene todo! ¡Esto será estupendo! ¡Ah! ¡No hay nada mejor que esto! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Gracias, pato! ¡Au! ¡Ah! ¿Qué sucede, Octo? No logro definir por qué, pero... ¡Tengo un mal presentimiento de este lugar! ¡Tienes que relajarte, amigo! ¡Ven! ¡Juguemos con esta pelota un rato! ¡Yo no quiero! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Dije que no quiero! ¿Ves? ¡Divertido! ¡Eso es! ¿Ves? Supongo que solo tengo que relajarme. ¡No hay nada de qué preocuparse! ¿Amigo? ¡Ocho patas! ¡Son muchas! ¡Este será un buen sacrificio para el volcán! ¡Oh! ¡Deberían ponerse guantes! ¡Estas pinzas son muy putiagudas! ¡Regresen con mi amigo! ¡Espera! ¿Cuántas patas tienes? ¿Dos? Volcán solo se pone contento con muchas patas. Si Volcán no está feliz, Volcán hace... ¡Bum! ¡Bum! ¡Sí! ¡Vetenlo! ¡Oh, Will! ¡Sálvate tú! ¡Ellos tienen terribles lanzas de la muerte! ¿Cangrejos con lanzas? ¡Sí! ¡Lanzas muy cosquillosas! ¡Y tienen a Octo! ¡Dijeron que querían al animal con más patas para poder arrocarlo al volcán! ¿En el volcán? Es la única forma de impedir que el volcán haga... ¡Bum! ¡Bum! ¡Zip! ¡Me pregunto qué significa! ¡Significa que corramos a rescatar a Octo! ¡Cierto! ¡No te preocupes, amigo! ¡Allá vamos! ¡Y nada nos detendrá! ¡Oh, mi pelota! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Conmigo! ¡Pelota, pelota! ¡Ay, we! ¡Oh, claro! ¡El asunto de Octo, patas, volcán! ¡Andando! ¡Volcán! ¡Volcán! ¡Amigos! ¿Podemos hablar sobre esto? ¡Mi protector solar no puede contra el volcán! ¿Están seguros de que tienen al sujeto adecuado? ¡Tú tienes ocho patas! ¿Qué puede ser mejor que tener ocho patas? ¡Mmm! ¡Yuju! ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Muchas patas! ¡Mmm! ¡Zip! ¡Catorce patas, para ser exacto! ¡Y es una falda muy bonita! ¿Quién eres tú, Zip? Yo soy... ¡Ah, Hawi! ¿Quién soy yo? ¡Catorcino! ¿Recuerdas? ¡Seis más que ocho! ¡Correcto! ¡Soy Catorcino! ¿Ves? ¡Liberen a Pulpo! ¡Atrapen a Sea! ¡Lo que sea eso! ¡Zip! ¡Corran! ¡Uy, uy! ¡Ah, es un engaño! ¡Atrapenlos a todos! ¡Ojo! ¡Haz la cosa que tú haces! ¿Qué cosa? ¡La que hacen los pulpos! ¿En serio? ¡Es bastante sucia! ¡Y algo grosera! ¡Solo hazlo! ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¡Haz la cosa que tú haces! ¡Ah! 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 ¡Estamos perdidos! ¡Zip! ¡Chicos! ¡Eso se lava! ¡Condenados por cosa pecajosa y grosera! ¡Por gran boom, boom, boom! ¡Zip! ¡Pasó de eructos a vómitos! ¡Torran! ¡Atrápenlos a todos! ¡Necesitamos patas! ¡Zip! ¡Puede que lanzar un par de nosotros resuelva el problema! ¿Sí? ¡Solo decía! ¡Sí! ¡Tenemos que escapar! ¡Empujen todos! ¡Vamos! ¡Esto no luce bien! ¡Cerdito salvar el día mezclando trasero! ¡Con cabeza! Parece que ustedes lo tienen bajo control. B-A-A-J-A-R. ¡Eso debe decir reclinar! ¡Somos libres! Parece que todos esos ejercicios dieron resultado. No. El inodoro nos sacó de la isla. Eso es. El inodoro nos llevará a casa. ¡Vengan todos a los inodoros! ¡Pero no tengo ganas de ir! ¡Solo baja la palanca! ¡Solo baja la palanca! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Más a la derecha! ¡Ahora a la izquierda! ¡Soy el alcalde del mundo! ¡Pudo llevarme sesenta y ocho horas, pero finalmente todo mi valioso dinero está salvo! ¡Hotel de vuelta en casa! ¡Los inodoros salvaron el día! ¿Hay algo que no pueden hacer? ¡Hora de probar las nuevas regaderas que compré! ¿Qué? Hola. Hace cosquillas. ¡Suscríbete al canal!